Batallón 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 Norteño Señoras y señores Este es el resultado de una mezcla de talento De tres naciones De tres naciones México, Cuba y Estados Unidos Batallón Norteño Músicos talentosos de la República Mexicana y Cubana Y el único güero que canta banda y norteño Con más de 20 años de trayectoria en los escenarios Ahora con este nuevo proyecto Que inicia en el 2024 Que inicia en el 2024 Puro Batallón Norteño Raza Batallón Norteño Batallón Norteño No quiere algo nuevo De repente Una agrupación que nació grande Músicos dispuestos a darle con todo La batalla de esta vida En busca del éxito Lograr un lugar en el corazón de su público Batallón Norteño Batallón Norteño Hoy radicados y construyendo su propia historia En la ciudad de los rascacielos En la ciudad de los rascacielos Nueva York City Y brindando su espectáculo Para toda la raza del mundo entero Puro Batallón Norteño Chiquitita Deja morderte en los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas se metan en el alma Deja Aquí llegan Ya subiendo al escenario Dispuestos a dar todo Que quedan en buenas manos Grupo Batallón Norteño Batallón Norteño Batallón Norteño Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bienvenidos 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 Gracias.